Música Continuemos con la lección, para ello veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena Definición del conjunto de los números reales Para definir el conjunto de los números reales es necesario primero definir los conjuntos numéricos que son El conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales El primer conjunto son los números naturales, representados por el símbolo N Estos números han sido creados por el hombre para contar objetos También son necesarios para medir o comparar longitudes, áreas, volúmenes, pesos, cantidades Este conjunto está compuesto por los números 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta infinito Una de las principales características de este conjunto es que cada número natural N tiene su sucesor que es N más 1 Los números naturales nacen de la necesidad de contar, pero no es la única actividad que realiza el hombre Otras actividades como tener más egresos que ingresos denotan la necesidad de tener otra anotación Por lo que se hace necesario que se involucren más números, como es el caso de los números enteros Representados por este símbolo Este conjunto está conformado por los números naturales y los números negativos ¿Cuáles son los números negativos? Son todos aquellos números que están desde menos infinito hasta menos 1 Construido el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros Seguimos con el conjunto de los números racionales, representados por el símbolo Q Que se hicieron necesarios para expresar un cociente entre A y B Que luego fueron llamados fracciones Y que el resultado de una fracción puede ser o un número entero o bien un número decimal Cuando estos números decimales no se pueden expresar en la forma A sobre B Donde A y B son enteros y B no es cero Estos números decimales son no periódicos infinitos Y a partir de ellos nace el conjunto de los irracionales Que se simboliza con la letra I Este conjunto está conformado por los números trascendentes Que son Pi y Euler Y por los números algebraicos como la raíz de 2, la raíz de 5, la raíz de 3 Finalmente se puede afirmar que el conjunto de los números racionales Y el conjunto de los números irracionales Son los que conforman el conjunto de los números reales Que se representan con este símbolo Es importante que continúen con las diferentes lecciones del curso Para identificar las propiedades y operaciones del conjunto de los números reales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!